Muy buenas, bienvenidos otro día más a mi canal, yo soy OscarDSC, os dejo por aquí mi Instagram para que me podáis seguir y, bueno, ir viendo todo lo que voy haciendo durante la semana, voy subiendo stories, voy subiendo fotos, menos de las que querría, pero voy subiendo y os podéis enterar de cosillas que luego se vienen al canal, así que os recomiendo que me sigáis por Instagram. Bienvenidos a todos los nuevos, ya os digo, últimamente estoy súper contento, se está suscribiendo mucha gente, hace falta darle caña a los vídeos porque realmente estamos creciendo bastante y estamos formando una comunidad muy guay de fotografía y nada, daros las gracias a vosotros porque vosotros sois los que me animáis a seguir aquí, pues, día a día a seguir haciendo estas cosas, estos vídeos, a crear contenido, a hacer sesiones, a hacer todo. Y hoy, en el vídeo de hoy, os voy a explicar lo nuevo que voy a empezar, mi nuevo proyecto que voy a empezar para intentar rentabilizar esto de la fotografía. Y también, pues, claro, os voy a explicar qué es la fotografía de stock y un poquito, básicamente, por encima para que sepáis de qué va este rollo de la fotografía de stock, si es que no lo conocéis, y cómo voy a plantear el proyecto de hacer fotografía de stock a lo largo de este año. Bueno, a lo largo de este año no, porque queda muy poco, quedan dos meses, pero me refiero de cara a un año vista. Y eso, que si queréis que traiga al canal, pues, más contenido sobre fotografía de stock, ya sean consejos, cómo empezar, mi experiencia, cómo está siendo todo este proceso de las sesiones, del aprendizaje, del etiquetado, todo referente a la fotografía de stock, pues subir, yo que sé, un vídeo al mes relacionado con esto de la fotografía de stock, viendo los progresos, si gano dinero, si no gano dinero, si me va como el culo, si me va súper bien, pues ponédmelo en los comentarios, ¿vale? Me gustaría saber si queréis ver de vez en cuando este tipo de contenido sobre fotografía de stock, y ahora sí, seguimos con el vídeo. Así que vamos a empezar por el principio, voy a empezar explicando un poquito lo que quiero hacer con la fotografía de stock, y es que quiero rentabilizar mis fotos, quiero intentar ganar dinero con la fotografía, y esto, al principio, me va a permitir compaginar mi trabajo con la fotografía. Es decir, yo puedo trabajar, seguir haciendo mi trabajo, e ir haciendo fotografía de stock. ¿Qué pasa si trabajas y haces fotografía de stock? Pues que no puedes producir tantas fotos, o hacer tantas sesiones, o hacer distintos tipos de sesiones diferentes, como te gustaría, pero bueno, es poquito a poco. Entonces, quiero hacer stock, empezaré por el micro stock, que luego explicaré todos esos rollos, todos esos términos para los que no los conozcáis. Y me he propuesto, de cara a un año vista, estar ganando mínimo 300€ al mes con la fotografía de stock. La verdad que no está mal, sería ya un buen complemento. Me he puesto mínimo 300€ porque espero llegar a 300€ al mes de aquí a un año. Espero realmente que sean bastante más. Espero, no sé si dará resultado o qué, porque no es fácil, hay que ser muy constante, hay que ir subiendo ahí cada semana contenido a los bancos de imágenes, hay que producir sesiones, hay que hacer muchísimas cosas, hay muchísimo trabajo detrás de la fotografía de stock. Pero bueno, se va a intentar, mi propósito mínimo va a ser ese, 300€ al mes de aquí a un año. Intentar el máximo de... intentar producir el máximo de fotos, es decir, de sesiones al mes. Me he propuesto mínimo unas 4 sesiones diferentes al mes, que eso me dará alrededor de unas 40 a 100 fotos al mes para poder subir. Más o menos, yo cuento 10 fotos mínimo que pueda sacarle partido por sesión. Así que creo que es un número bastante lógico, yo creo. Y básicamente es eso, quiero llegar al año que viene ganando 300€ al mes haciendo fotografía de stock. Iréis viendo seguramente progresos por el canal, también traeré contenido haciendo fotografía de stock, consejos sobre fotografía de stock por si alguien se quiere iniciar o alguna vez os la habéis mirado y pues os ha generado cierto interés. Y también, claro, pues como voy a hacer sesiones, aprovecharé para hacer sesiones normales y también meter fotografía de stock. Entonces, pues también me obligará y me facilitará el crear contenido para el canal, porque estaré más tiempo con la cámara, estaré buscando más modelos, estaré haciendo más sesiones, estaré haciendo de más temáticas. Así que esto también, pues conllevará un contenido mayor, espero, mayor contenido para vosotros. Sí que no pasaré solo a hacer cosas de stock en el canal, eso está claro. Yo seguiré haciendo mis sesiones, seguiré haciendo mis cosas y de vez en cuando, pues iré trayendo cositas de vídeos relacionados con la fotografía de stock. Entonces, para los que no lo conozcáis, una vez presentado lo que yo quiero hacer y a dónde quiero llegar, pues qué es la fotografía de stock. La fotografía de stock es fotografía comercial, es fotografía que tú haces de cara a que te la compre, yo que sé, un restaurante de tu ciudad. Para que ese restaurante lo suba a stories de Instagram, lo publicite o lo que quiera hacer y cuelgue, pues ahí, coja una foto de unas fresas, diga, tenemos productos de temporada, nuestra mejor cocina, de proximidad, no sé qué, no sé cuántos. Y compre una foto de un banco de imágenes. Ese es el objetivo de la fotografía de stock, hacer fotos que sean vendibles. Entonces, esas fotos que tú haces se suben a bancos de imágenes. En esos bancos de imágenes, pues, es donde acuden los community managers, los diseñadores gráficos, gente que tiene un negocio, gente, bueno, que necesita utilizar ciertos tipos de fotos, pues va ahí y los busca y puedes buscar muchísimas cosas. Puedes buscar gente en la playa, puedes buscar un plato de fresas, puedes buscar temática de reciclaje, temática vegana, temática de verano, puedes buscar, hay millones de cosas, hay millones de fotos. Y por eso, en ese mundo hay que ser bastante constante, porque hay mucha competencia, pero también hay muchísimo mercado. En la fotografía de stock hay dos grandes mercados, que es, bueno, digamos, los dos tipos de mercados, que es el micro stock y el macro stock. El micro stock es para todo el mundo, creo yo, sí que hay fotógrafos buenísimos haciendo micro stock, pero también hay gente que sube fotos con el móvil, que eso no quiere decir que tú las subas y te las aceptes, que las vayas a vender, eso que quede claro, pero digamos que es fácil de entrar y fácil de que tus fotos estén ahí. Otra cosa es que se vendan, pero que estén es relativamente fácil. Por otro lado, tenemos el macro stock. El macro stock es un poquito ya para la élite del stock, para la élite de los fotógrafos de stock, porque ya son fotos muchísimo más cuidadas, con otro tipo de conceptos, se basan más ya en lo artístico, en lo bonito, en lo estético, más que en lo comercial, y entonces es más difícil acceder ahí porque te revisan el porfolio, te dicen si les interesas o no, hay agencias, pero es difícil entrar en ellas, entonces pues ese mundo del macro stock es más complicado. ¿Y por qué esta diferencia del micro stock y el macro stock? En micro stock tú venderás las fotos a céntimos, seguramente, igual ganas por una foto 25, 50 céntimos, 1 euro y poco más, 5, yo que sé, pero como ya he dicho, tú en ese porfolio de esa página de micro stock puedes llegar a tener 10.000 fotos, entonces esas 10.000 fotos, si cada foto vendes una al mes que te dé 50 céntimos, pues tienes 5.000 euros. Es difícil llegar a ese punto y que se vendan todas porque seguramente todas las fotos no las vas a vender, seguramente tendrás unas cuantas fotos que vendas muchísimo, otras que no vendas nada y otras que se vayan vendiendo poco a poco a un ritmo, bueno, normalito, y te vayan dando rendimiento. En cambio, en el macro stock, digamos que tu porfolio debe ser mucho más selecto, muchísimo más cuidado y fotos de más calidad, como ya he dicho antes. De más calidad me refiero a que la edición está muchísimo más cuidada, a que las composiciones están mucho más también cuidadas, es todo con mucho mimo, no es tan la visión quizá comercial, pero sí que se pueden hacer cosas más artísticas y todo eso. Y entonces esas fotografías se compran bastante más caras y te pueden dar bastante dinero, pero el volumen de ventas es mucho menor. Entonces, pues es un tipo de mercado diferente. Normalmente se empieza por el micro stock, ahí te haces tu porfolio, empiezas a practicar, empiezas a ver cómo va todo el tema del etiquetado de fotografía y todo lo que hay detrás de todo el trabajo de la fotografía de stock, todo lo que hay detrás, tanto la producción, la postproducción, todo. Y por ahí es por donde yo voy a empezar el camino en esto del stock. Así que nada, gracias por haber visto este vídeo hasta el final y os doy las gracias a vosotros, que sois los que me animáis a meterme en estos líos, a trabajar cada día más, a disfrutar cada día más de la fotografía y del vídeo. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, espero que os haya servido. Dejad un buen like, compartid el vídeo, que eso ayuda muchísimo. No olvides suscribirte al canal para estar atento cada semana, cada domingo, aquí conmigo, tú y yo juntos. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos la semana que viene con más vídeos de fotografía. Bueno, si sigues por aquí, amigo mío, te dejo por aquí el botón para que te suscribas, que no se te escape ni un vídeo. Y por aquí el vídeo de una sesión que lo estáis petando, lo está petando, pero un montón. Así que nada, os invito a que lo veáis. Y ahora sí que sí, nos vemos la semana que viene con más vídeos de fotografía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!